Hola amigos de Todo en Español, sé que están con muchas ganas de hacer ejercicios con el verbo SER. Bueno, para hacer los ejercicios vamos a ver la conjugación del verbo SER. Yo soy, tú eres, él es, ella es, usted es, nosotros somos, vosotros sois, ellos son, ellas son, ustedes son. Ahora empezamos con la primera pregunta, ¿qué? ¿Qué es esto? Para esto necesitamos algunas palabras, por ejemplo, mesa, silla, puerta, vaso, cuchara, plato, automóvil, teléfono, cama, televisión, reloj, llave. El ejercicio es el siguiente, ¿qué es esto? Pausa en el video, respuesta, y es un reloj. Un ejemplo más, ¿qué es esto? Pausa en el video, es una llave. Continuamos, ¿qué es esto? Pausa en el video. Continuamos, ¿qué es esto? Pausa en el video. ¿Qué es esto? Pausa en el video. Continuamos, pausa en el video. El siguiente, ¿qué es esto? Es un pausa en el video. ¿Qué es esto? Pausa en el video. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pausa en el video. Continuamos con la siguiente pregunta, ¿de dónde? ¿De dónde eres? Haz pausa en el video y practica. Aquí tienes algunas palabras nuevas de países y nacionalidades. España, español, española. Haz pausa en el video. Y tienen algunos ejercicios. ¿De dónde son ellos? Haz pausa en el video, por favor. Bueno, aquí tienes las respuestas. Mira y compara. Haz pausa en el video. Bueno, aquí tienes un ejercicio. Bolivia. ¿De dónde es ella? Ella es de Bolivia. Ella es boliviana. Dos variantes. Continuamos. Venezuela. Pausa en el video. España. Pausa en el video. Argentina. Pausa en el video. Uruguay. Pausa en el video. Chile. Pausa en el video. Perú. Pausa en el video. Bueno amigos, continúen haciendo ejercicios con las demás palabras. Y si es que les gustó el video, compártanlo con sus amigos. Y suscríbanse al canal. Y esperen otros videos más de... Todo en Español. Chao. Pausa en el video. ¡Gracias!